Y conectamos ahora con nuestra compañera Laura Iglesias para hablar sobre este encuentro entre el presidente Obama y Donald Trump. Laura, ¿qué tal? Bueno, ¿qué destacarías tú de este encuentro? Bueno, han sido imágenes insólitas que quedarán sin duda en la historia y la memoria colectiva de todos los que las hemos visto. Ha sido un encuentro casi que podría llamarse cordial, que ha durado más de los 15 minutos previstos. Un encuentro en el que el presidente Barack Obama se ha mostrado, como había anunciado, comprometido a facilitar ese traspaso pacífico y tranquilo de poder. Y con un Donald Trump muy diferente del Donald Trump de la campaña, dialogante, tranquilo, sin estridencias. E incluso anunciando que está dispuesto a pedir consejo a Barack Obama. Sin embargo, esta mañana cometía un desliz antes de entrar en la Casa Blanca cuando lo llamaba la primera ministra británica para felicitarlo por el triunfo. la invitaba a visitar Estados Unidos, algo que como presidente electo todavía no podía hacer, ni mucho menos sin haber pisado todavía la Casa Blanca. Pero tiene que ir aprendiendo. Bueno, Laura, acaba una era demócrata y comienza una era republicana con mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Qué han visto tantos votantes en el candidato republicano? Bueno, muchos se han sentido atraídos por su condición de empresario multimillonario frente a los candidatos demócratas que suelen ser abogados preocupados por las políticas sociales. Y muchos votantes de Trump tienen miedo de que esas políticas sociales supongan para ellos más dinero, como lo ha supuesto la reforma sanitaria de Obama, de que supongan subidas de impuestos. Esos votantes quieren en la Casa Blanca a alguien que lleve Estados Unidos como si fuera una empresa con rendimientos y con beneficios. Son el establishment económico y no el político. El problema es que hay en Estados Unidos muchos millones que no pertenecen a ningún establishment, que no tienen dinero ni educación ni manera de pagar seguros sanitarios ni cotizar para la jubilación. Lo que cabe esperar, lo que le cabe al mundo esperar, es que Donald Trump lleve Estados Unidos con mayor fortuna de la que ha llevado algunos de sus negocios privados que quebraron dejando deudas multimillonarias impagadas. Esperemos lo mejor. Muchísimas gracias. Laura Iglesias desde Washington. Gracias.